¿Sabías que un botón geométrico puede ser la clave para desatar la creatividad y el aprendizaje en tu hijo? Te contamos que los botones geométricos de Educate son un juguete didáctico diseñado para potenciar la creatividad y el desarrollo de habilidades en los más pequeños, con coloridas piezas y formas como círculos, cuadrados y triángulos. Este juguete es una poderosa herramienta para el desarrollo infantil, donde los niños pueden desarrollar la motricidad fina al manipular y encajar las piezas utilizando el pasador, estimular el reconocimiento de formas y colores, lo cual potencia el pensamiento lógico-matemático. Los botones geométricos de Educate no solo son un juguete, son una puerta al aprendizaje y al desarrollo integral. Dale a tus hijos la oportunidad de aprender jugando con Educate.